Hola soy Sofía, bienvenidos a un episodio más de The Biologist Apprentice. Todos sabemos que las plantas son fotosintéticas, ya que pueden crear su propia energía mediante el aprovechamiento de la luz solar o a través de sus cloroplastos o carotenoides. Sin embargo, en los últimos años se ha encontrado un pequeño número de animales que son fotosintéticos que han descubierto este proceso a través de su simbiosis con algas. El primero de estos increíbles animales fotosintéticos es una babosa de mar de nombre científico Elisa Clorótica, que roba los genes de las algas de las cuales compone su dieta. Cuando Elisa Clorótica come algas, integra cloroplastos en sus propias células. Este proceso es posible debido a que la de estas babosas de mar tienen una manera de deshacer la comida de manera diferente y mucho menos compleja que la mayoría de los animales. Su intestino delgado, que es como un tipo revestimiento, forma una bolsa para engullir las células enteras de lo que sea que esté digiriendo, permitiendo que los cloroplastos viajen a través de ella. Los investigadores han encontrado que además de los cloroplastos, esta babosa puede ingerir dos genes fotosintéticos en algo llamado transferencia genética horizontal, que es un proceso en el que se transfieren genes entre organismos, pero no son descendientes uno del otro. La transferencia genética horizontal es muy poco común en los organismos, excepto en las bacterias, y esto causa que las babosas no solo conserven los cloroplastos de las algas para ellas, sino también para transmitirlos a su descendencia. Los cloroplastos robados pueden ser tan eficientes que estas babosas pueden vivir hasta nueve meses sin comer y seguir manteniendo las tasas nutricionales normales. Y este es el mismo mecanismo que usa Costaciela y este proceso en donde los organismos asimilan los cloroplastos y los incorporan a sus cuerpos que se llama cleptoplastia. La salamandra mocteada Ambistoma maculatum es similar a la babosa de mar, siendo parcialmente fotosintética. Mantiene una relación simbiótica con células de las algas. Si bien es sabido por mucho tiempo que existía esta relación entre la salamandra y las algas, se cree que esa es una relación en la que ambos organismos trabajan por separado. Sin embargo, cuando el investigador Ryan Kinney estaba estudiando un grupo de embriones de salamandras mateadas, se encontró que las células de estos animales tenían un color verde brillante. Los cloroplastos fueron encontrados cerca de las mitocondrias de las células de la salamandra, lo que significa que las mitocondrias probablemente estaban consumiendo directamente el oxígeno y carbohidratos que se crean a través de la fotosíntesis. La parte más sorprendente de esta relación es que todos los vertebrados tienen sistemas inmunológicos que tienden a destruir cualquier material extraño que se encuentre dentro de sus células. Aunque la razón de esto es desconocida, esto hace que la salamandra moteada sea de los primeros vertebrados que se descubrió que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. La avispa oriental, vespa orientales, fue descubierta por el Dr. Jacob Ishaib. Esta avispa puede conducir la electricidad a través de su exoesqueleto, así como a través de la seda que rodea las pupas y las paredes de la colonia. En vez de robar los cloroplastos de las algas, la banda amarilla de este insecto es fotosintética, ya que contiene santófila que absorbe activamente la luz y la convierte en electricidad. Los surcos microscópicos del exoesqueleto de esta avispa atrapan la luz del sol hasta que los fotones alcanzan el pigmento amarillo y acumulan electricidad o voltaje. Esta tensión se libera como corriente cuando la avispa está en la oscuridad y esto al parecer es importante para el desarrollo de las pupas de avispas. La avispa oriental también se diferencia de otras avispas en que las temperaturas altas y los flujos actuales corresponden a una mayor actividad en la colonia, haciéndola más activas en la tarde a diferencia de las de las avispas que son más activas en las primeras horas de la mañana. Una celda solar fue creada por el Dr. Marian Plotkin para evaluar la eficiencia del pigmento de la santófila y el proyecto demostró que el pigmento realmente podría crear electricidad a partir de luz solar. El pulgón de las leguminosas acitorcifón pisum. Este pulgón aprovecha los poderes fotosintéticos de su fuente de alimento así como los dos primeros organismos pero no hace uso de los cloroplastos. La investigación sobre estos insectos muestra que hacen uso de la producción de carotenoides. Este pigmento utilizado en diversas funciones como para la visión y crecimiento óseo y también para la producción de vitaminas. Probablemente ustedes estén más familiarizados con el de tacaroteno, un carotenoide que se encuentra comúnmente en las zanahorias y que a menudo sugieren que ayuden con el mejoramiento de la visión y crecimiento de los huesos. En esta investigación se midieron los niveles de ATP o energía y se podrían ver que los pulgones de color tenían diferentes niveles de ATP y los rangos de color iban a blanco, naranja y verde. El blanco que tiene la menor cantidad de carotenoides y el verde que tiene la más alta. Se encontró que los pulgones verdes tienen significativamente más ATP que los pulgones blancos, mientras que los pulgones naranjas generan más ATP en la luz que en la oscuridad. Aunque se necesita más investigación para asegurarse de que los pulgones realmente tienen capacidades fotosintéticas, está claro que los carotenoides pueden absorber la luz y transmitir la energía a los pulgones. Así es como a través de la investigación podemos comprender mejor a estos animales únicos y podemos obtener una mejor comprensión no solo de cómo funcionan, sino cómo se convirtieron en lo que son y cómo podemos aplicar este conocimiento a nosotros mismos y a nuestras tecnologías. Esos fueron algunos de los animales que podemos encontrar que tienen características fotosintéticas. Y hasta aquí el video de hoy, recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales, los links están abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Bye!